Top 6. Los mejores perfumes de Versace para mujer. He estado usando el Parfum Saphir Cool, y me encanta la frescura que ofrece este perfume de Eau de Parfum. El vaporizador es muy fácil de usar, y me encanta que viene en una botella grande de 200 ml, por lo que dura mucho tiempo. El aroma es muy duradero y fresco, perfecto para el uso diario o para ocasiones especiales. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquiera que busque un aroma fresco, y duradero para añadir a su colección de fragancias. Este perfume Gloria Vanderbilt Tenegrado 1 es mi favorito hasta ahora. Tiene un aroma dulce y floral que es perfecto para el uso diario. Me encanta como el pulverizador distribuye de manera uniforme la fragancia y la hace durar todo el día. Además, la botella es elegante y fácil de usar. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier mujer que busque un perfume clásico y duradero. He estado usando el Touze Love M últimamente, y me encanta su fragancia floral afrutada. El vaporizador hace que sea fácil de aplicar y la durabilidad es impresionante. Me han preguntado varias veces que perfume estoy usando y he recibido varios elogios por él. La botella es tan linda que se ve hermosa en mi tocador. Definitivamente se ha convertido en mi nueva fragancia de firma. Recomiendo encarecidamente este perfume para cualquier mujer que busque una fragancia duradera y fresca. Este perfume es simplemente asombroso. Me encanta el olor dulce y seductor que desprende Britney Spears Midnight Fantasy. Es la combinación perfecta de frutas exóticas, flores blancas y ámbar. Además, la botella es preciosa y elegante, muy atractiva para exhibir en tu tocador. Algunas fragancias pueden ser muy fuertes, pero esta es sutil y duradera. Recomiendo este perfume a todas las mujeres que deseen sentirse fabulosas y seguras de sí mismas. No te arrepentirás de comprarlo. Me encanta el perfume Gloria Vanderbilt Yardana con acento grave New York. Tiene una fragancia floral muy fresca y femenina que dura todo el día. El pulverizador es muy práctico y fácil de usar, y el frasco de 100 mililitros es perfecto para llevarlo en mi bolso. Además, las notas de salida de limón, lavanda y manzana verde hacen que sea una opción perfecta para el verano. Recomiendo encarecidamente este perfume a todas las mujeres que buscan una fragancia fresca y duradera. He probado la fragancia Scalpers de Club, y puedo decir que es una de mis favoritas para mi pareja. Es una combinación perfecta de notas aromáticas y amaderadas, creando una fragancia masculina y sofisticada. La duración del aroma es excelente, y el vaporizador hace que sea fácil de aplicar. Además, el frasco es tan elegante que puede ser utilizado como decoración en la habitación. Definitivamente recomiendo Scalpers de Club como una opción de perfume para hombres que buscan una fragancia única y duradera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.